¡Aleluya Señor! Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Tú eres tú glorioso, eres Señor Y tu nombre es tu lugar a dar Así yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Señor Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Con todo mi ser, Dios con salmo te alabaré Tu adoro Señor, con todo mi ser, nuevo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar Así mi corazón, juro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, en la roca me la cruzaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me la cruzaré